Reggaetón, tú escuchas que la disco, te gusta sentir el ritmo Que te toque, despacito suavecito Que te toque, despacito suavecito Que te toque, despacito suavecito que te canso. Despacito, suavecito, que te canso. Despacito, suavecito, que te canso. Que te canso, que te canso. Que te canso. Nos vamos rapidito, callaíto para mi cara. Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo, alcohol y peligro. Y entonces cuando te calientes gritas, gritas. Y cuando grites yo estaré detrás de ti complaciendo, levándote. Que te toques más sin decirte nada, voy por ti casi te obligo. Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo, alcohol y peligro. Despacito suavecito que te canso. Sexo, alcohol y peligro. Ok, nos vamos rapidito, calladito para mi cama. El globo de negro, sabores y la rama llama. Tú quieres que yo te cure y yo curro lo que tú quieras. Empezó a moler desde el cuello y apretándome la escalera. Y ya que tú te excitas y debilitas y más te quiero hacer. Ves quería y ya el otro día, tú no te quieras ir. Y así tú te excitas y debilitas y más te quiero hacer. Ves quería y ya el otro día, tú no te quieras ir. Que el reggaeton tú escucharte la visga, que juntas sentir el ritmo. Que te provoque así, pa' enloquecerte así. Sexo, pasión, es lo que quieres tú, quiero yo. Baby, yo mi gato, ay, tú quieres más, más, pides más Que te toques más sin decirte nada, me voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo, alcohol y peligro Que te toques más sin decirte nada, me voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo, alcohol y peligro Dice el pity, dice el pity, que no se te olvide Y esas palmas donde están que no las veo, y esas palmas donde están que no las veo Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba, que se pudra Puedo ser, puedo ser, puedo ser Hasta que la noche al fin te trajo a mí Sé lo que has tomado y por qué estás feliz Todavía verás esa llamada, todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que él era fiel a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir ¿Es que era que Cupido se equivocó con los dos? ¿O fue que escribió nuestra historia en diferente reloj? Sin darnos cuenta terminamos entre sábanas Sin tardar el secreto y mami tú no digas nada I don't know my know Sé cuándo vienes más cuándo te vas I don't know my know Porque le entrego todo y sé que me olvidarás Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que él era fiel a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que él era fiel a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Y yo sé que tú tal vez Sigues pensando en él Pero como aquella vez Y es que me volví esclavo de tus besos Y sé que tú tal vez Sigues pensando en él Pero como aquella vez Y es que me volví esclavo de tus besos Baby Hasta que la noche al fin te trajo a mí Te trajo a mí No sé lo que has tomado Y por qué estás feliz Por qué estás feliz, bebé Todas vos verás esa llamada Todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que él era fiel a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Soy rey, el líder Que no se te olvide Desde la ciudad de Dios DJ Pity Para vos Tordoflogger Perreo Si te gusta la joda como a mí Con las palmas arriba así Palmas arriba y arriba y arriba Todo tomando Todo fumando Todo bailando Todo apoyando Todo meñando Todo, 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 todo Toma pa' que tenga pa' que guarde Pa' que cachive que cachive Con los niveles te va a matar lo que pide Toma pa' que toma pa' que toma Tenga, toma pa' que toma Guarde, toma, pega, toma, pega Toma, guarde Y ahora Compe tu trasero Compe tu trasero Compe tu trasero Que yo me lo como entero Compe tu trasero Compe tu trasero Compe tu trasero Que yo me lo como entero Compe tu trasero 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 Compe tu trasero 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 A meñar Meñales pa' bajo, meñales pa' bajo, pa' bajo. Meñales pa' bajo, moveme esa burra. Rémenia de papá con moveme esa burra ¡Hey, United! Ya a mover el culo, 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 culo Ya a mover el culo, 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 culo La nena se prepara para romperta a rima Rompeta a rima Rompeta a rima Rompete ánima, 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 perreo. Te perreo mami, ese culo es mío Te perreo mami, ese culo es mío Paul de Trump Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared ¿Qué pasó? Pa' la chanca era Pa' el temblequeo Pa' el temblequeo Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Contra la pared, mami Suavecito, pegadito, como ya tú quieras Ya niña, toda la cola en el party porque el bum bum Suavecito, pegadito, como ya tú quieras Ya niña, toda la cola en el party Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Tengo la casa sola Tengo la casa sola Tengo la casa sola Tengo la casa sola Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Yo te doy pampan Yo te doy pampan Yo te doy pampan Los niños de la rumba Yo te doy pionto, que yo vine con dos Yo te doy pionto, yo te doy pi... Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Zumba los niños de la rumba Vamos a ver como a quien me hace buri buri Cuando baila le dicen mi curi curi Juega el ritmo y el show soy el culi buli Zumba los niños de la rumba Que bailen toa, que bailen toa, que bailen toa, toa Que bailen toa, que bailen toa, que bailen toa, toa Este party se va a dejar toa Hay muchos botes que van sin proa Llegó tu capilla, you want some more Que bailen toa, que bailen toa, que bailen toa, toa Que bailen toa, que bailen toa, que bailen toa De las guachas para abajo Te voy a romper el culo, 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 culo Te voy a romper el culo, 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 culo Te rompo el culo, te toco las tete Te rompo esa burra, bien fuerte y caliente Te rampo el Uh, 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 the rampo el Pulo, culo, culo, culo Pulo, culo, 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 culo. ¡Gracias por ver el video! Me lo paraba cuando me bailaba Dale nena, mueve sin pena Tú pones la bomba, yo la pena Tome el ritmo ahí, te me meto por la pena Jovecito ahí, que se vaya con jovena Tú me pones ahí enamorando a los hombres Con su carita y bellaca Se me extraña en tu carro y ella lo que pide es hombre Esto es pa' la gorda y la flaca Te quiero hacer, te quiero dar Como en los tiempos del funeral Cuando te enterraba en la macana Que todo un día hasta las 3 de la mañana Yo no sé, te quiero dar Como en los tiempos del funeral Cuando el cortico me arrebataba Tú nunca lo paraba cuando me bailaba Oye be mami, no te quedes que es el par y el funeral Aquí tú puedes traerte a quien tú quieras invitar Aquí mujeres solamente es lo que pueden entrar Que ya sepan lo que vino, que aquí se vino a enterrar Yo, yo, nota Que ya sepan lo que vino, que aquí se vino a enterrar Anterrar, 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 anterrar... Anterrar, anterrar, anterrar... A ver aquí se vino a enterrar Sí, rápidamente te vengo a cantar con mi propia estilo Nauta One, two, three, show Esa historia que te voy a contar para mí es normal Un puerto rico es normal Tengo una vecina que siempre tiene la tricorca Y no la deja respirar Si se mete al río se ahoga Más rica te voy yo Boca a boca A darte respiración boca a boca De cabeza voy yo Y se me daña la mente Cuando le veo la canoa Y yo siempre pendiente Pues si saca la canoa Luvian se le nota la canoa La canoa, la canoa Dile setua se le nota la canoa La canoa, la canoa DJ PT Baja que baza Baja que baza Baja que baza El que baja, 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 el que baja. Sigan gollando, sigan gollando, póngale music, sigan bailando. Fleta play, dime o qué, ¿qué llevo? Mucho mix. Manos pa' arriba las quiero en el aire, y los alfunga pa' que tú lo bailes. Este es el grupo que se va trayendo, solo en el día el mío se va buscando. Baja, que baja, que baja, que sube, que sube, que sube. No, baja, que baja, que baja, que sube, que sube, que sube. Si estos amores vamos a irte, bailando, sigan gollando. Si estos amores vamos a irte, bailando, sigan gollando. ¿A qué no te atreves a bailar conmigo, y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo? ¿A qué no te atreves a bailar conmigo, y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mi hermana? Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa. Simplemente tú y yo. Me alegro se nota la química, la buena forma y física, el mundo se entera que tú eres fórmica. A la fórmica, bíblica, la rímica, a tu sentido provoca tener mi necesidad. Y cuando nos vamos aparte, le digo cositas que enamoren, y si es posible regalos flores. Que a eso le gusta y acompañarla con botellas de roce y rosa. Y cuando nos vamos aparte, le digo cositas que enamoren, y si es posible regalos flores. Que a eso le gusta y acompañarla con botellas de roce y rosa. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo, a que no te atreves a bailar conmigo, y decirle a él que somos más que amigos. Tú y yo. A que no te atreves y que le defiendes, y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mía. Y cuando le ponen el... Perreo, perreo, perreo. Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo. Perreo, 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 perreo. Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo. Azótala, dale duro, duro, azótala, dale duro, duro, que eso le gusta Te gusta perrear con dos bellacos a la vez, dámelo, dámelo, dámelo Te gusta perrear, 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 loquita, loquita, como El complemento del género, DJ Pity Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, se escapa paladito y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, su amiga me contó que se graduó en Candilandia ¿Y cuándo le ponen él? Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo Azótala, azótala Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Dice que es una chica tranquila, pero eso no dice el novio de la vecina Dice que no mata ni una mosca, pero voy yo hombre, hasta alma enrosca Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo, lo que se vuelve cuando suena el candy perreo Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo, lo que se vuelve cuando suena el candy perreo Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo, la azota, la azota Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Prendo la televisión y salen las candies Compro mi periódico y se habla de candies En todo mi barrio se comenta candy Candy, 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 yo quiero una candy A sueltala, dale tú lo que a eso le gusta A sueltala, dale tú lo que a eso le gusta A sueltala, dale tú lo que a eso le gusta Que tú, que tú, que tú quieres Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella pide Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, uh, uh El complemento del género DJ Pity Uno, uno, dos Una fábrica de éxitos El ritmo sigue sonando El ritmo sigue sonando El ritmo sigue sonando El ritmo sigue sonando Yo sigo matando Este verano está bueno que sepa la playa un día Con una neverita llena de cerveza fría Pa' salir de la monotonía No me temo bajo el agua con la buca prendía Este verano está bueno que sepa la playa un día Con una neverita llena de cerveza fría Pa' salir de la monotonía No me temo bajo el agua con la buca prendía Hace calor, nos dimos pa' la playa Con un impresor violento bien pasado de las rayas Con una neverita siga la con mi gorrita La canta en traje de baño se ve más bonita Yo, yo, te busquero la pala mira En to' la gota canciona me limpi Conmigo tú la vas a brotar, no tengas miedo, pero pa'l agua te voy a tirar. Uy, venga, cuenta con la maceta, bien buena, que mis músicos no es que se suelten las niñas. Estamos en verano y tú te llevas la bandera, es que te para y para, para que ganas. Tengo la gym, tu bico, por el frente de esa, que tomando vacilón y mucha cerveza deja. A tu no yo dije viendo teletubbies y dale pa' hobby, saca un pasito lindo boobie, con bikini mini, besos de victoria, no te quites el pantalón, se me pierden los memoria. Que me dejes loco, lo que si no, y que mismo pa' sale rico, riquísimo. Es que te borracho, que te borrachisimo, es que te arrebatao, que te arrebataisimo. Vando arriba tu piel, no sé hacerlo, como tú se guiso allí, el verano es pa' verano, los peluchas. A este verano está bueno, puse pa' la playa un día, con una neverita llena de cerveza fría. A salir de la monotonía, no me quemo bajo el agua con la aguja prendía. A este verano está bueno, puse pa' la playa un día, con una neverita llena de cerveza fría. A salir de la monotonía, no me quemo bajo el agua con la aguja prendía. Cuando me levanto, eso me comenta, vamos pa' la playa o dime que te inventa. Eso fue el mojo, como pa' los noventa, invité a mis amigas que son como sedentas. Invita a Jacqueline, invita a Rosaline, invita a Rosy María y Mandelín, que vienen a tripear, vienen a fumar, pero de su boca que le vamos a cachetear. Invita a Jacqueline, invita a Rosaline, invita a Rosy María y Mandelín, que vienen a tripear, vienen a fumar, pero de su boca que le vamos a cachetear. Se caló el mirador que te inventa, le tira su pipa que te invita a las sedentas. Ay, vacilón, corre por nuestra cuenta, Julián me dijo que me fuera feo noventa. Se fue, le tiramos a Wizzle, que la nena baile su lazo, es que está en piso. A ver, patrón, vaya, quédate del nobel, que pa' cantatelo, pa' un maquillo, pa' un maquillo, pa' un maquillo. La playa refleja, la playa refleja, mucho culo, mucho teta, chico y manteca. Si no sabes, no te inventa, convianza que es listo pa' viajar la seca. Venga el raro, que el bajo se sienta, candela y make it, lleno de chuleta. No te ponlo, el cha pa' que lo sepa, lleno, morir, ahorita me muevas. Este verano está bueno, pise pa' la playa un día, con una neverita llena de cerveza fría. Pa' salir de la monotonía, no me temo y bajo el agua, con la aguja prendía. Este verano está bueno, pise pa' la playa un día, con una neverita llena de cerveza fría. Pa' salir de la monotonía, no me temo y bajo el agua, con la aguja prendía. DJ Pitya, tú sabes más. H&M. Este verano es yo y nosotros. Dale pa' el agua. Yeah, we. Piso G. Yo, H&M. Estudio de Tablet. It's like music. One day. Speak music. Estoy buscándote a ti, hey. Tú no sabes cómo yo pienso en ti, porque como tú no hay nadie más. O pensando en ti, yo no te olvido más. Vuelve, te quiero sentir desde que no estás aquí. No, nada es igual, ya ni puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí, cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir. Dime si me regalas una noche más. Porque como tú no hay nadie más. Ya tú sabes cómo va. Yeah. Yo quiero ser el hombre que te cambia la vida. Tú estás buscando la salida. Motivate por tu bonita, que nos vamos a la huida. Tú me dices si te busco. Yo si no se escapó, no hay amor una noche en la gala, gala, gala Y con la pasamos Oye, me iré buscándote, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer Me esperaré, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer El espacio que recojo en el reloj, pide lo que quiera suplir en cuanto Yo sé que tú tienes odio, mami, no me enojo, pero todo tú con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo, llevarse un abrigo y un burtito Yo no le investigo, ni tampoco le pregunto por los machos que yo tiene en Instagram Si cuando llega a casa todos se levantan, se esmantan Pongo mis temas y le encantan, a todo volumen hasta de los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan, dime desde mi vacío y yo sigo dando la repatantan A la noche hasta por el día, en una estadía En vueltos en la ceniza de fuego, que antes sabías que secretos Te tiro una gota y no te decreto Yo soy el que llega y te cambia la vida, pero complejo, mami Oye, me iré buscándote, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer Ella se pone en la capucha cuando salimos de la lucha Yo sé que tu novia no te escucha, ni tampoco te dedica a las pasiones Fabrica sus emociones, salpicas por de pelea con cojones Digo, no hay quien lo soporte Y tú con ese corte, las mujeres se ven y desde el sur al norte Se tachan, me tratan de romper y se cerrachan Yo soy tu canje y tú ni Jim Kardashian, otro amor, otro cuento El futuro está escrito, mami, no me compares porque yo no compito Ese zapato está entera, es pulsera, es conmigo en la censura Y con el novia tuyo, las escaleras demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegaste a sabiñarme mi mejor momento El lado tuyo es saltero, el lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón poder ser el primero Buscándote, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer Lo esperaré, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Yo no le digo donde sea El príncipe, Nicky James DJ Pity El guajero 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 ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Esa guacha que me gusta como baja, como sube y como se haga ya, ya, como se haga ya. Me gusta como baja, como sube y como se haga ya, ya, como se haga ya, como se haga ya. Y en la vista, DJ Petey, vino como el Haze. Se viste provocativa, su misión matar la liga. Sin necesidad de amiga, tiene un pantrote enemiga. Su amor no alíe, me pego pa' que me dé el rey con un perreo en el rey. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame calentura, tura, tura, tura. Báilame que yo estudiaré suerte, resumir y seme, tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame calentura, tura, 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 báilame que yo estudiaré suerte, resumir y seme, u, 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 u. Resumida la muchacha, lo mismo que lleva de frente, lo lleva de cachaca, es como una Kim Kardashian. El legal de su facha, me gusta como baja, como subí, como se agacha, se porque no te soportan, es que cuando tú llegas a la disco la montas, contigo se pican unas cuantas, chorros de envidiosas, quieren tener lo que tú tienes pero no te alcanzan. Dura, 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 agárrame fuerte y no me suerte, provócame calentura, dura, 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 báilame que al estudiar es suerte, resumir y se ve, dura, 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 agárrame fuerte y no me suerte, provócame calentura, dura, dura, báilame que al estudiar es suerte, resumir y se ve, oh, oh, oh. La disco está repleta, cuando le ponen calentura se pone inquieta Está dura, 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 dura por la maceta perfecta Si no está ni miedo lo dejo en la gaveta Y me le pedo un poquito más, a ella le encanta Cuando me voy por letras de la ciudad Y se aprovecha esa bandida, pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo pida Y me le pedo un poquito más, a ella le encanta Cuando me voy por letras de la ciudad Y se aprovecha esa bandida, pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo pida Tura, 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 agárrame fuerte y no me suerte Provócame calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suerte Resumir y seme, tura, 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 agárrame fuerte y no me suerte Provócame calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suerte Lo nuestro comenzó con tan solo un beso Un beso, wow, wow, wow Un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo Y desde que tú y yo nos conocemos En tu labio no paro de pensar Por eso yo te pido una noche más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Una más, y una más, y una más, y una más Quiero que se repita como la primera vez que te di la visita Y te pude robar un besito de esa boquita Desde ahí eres mi favorita Y hasta mi corazón diferente palpita Usted me puede ocupar si me necesita A cualquier hora yo le llego señorita No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahorita También de esos besitos que cualquiera resucitan Tú me tienes mal de la mente Que estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más Una vez más un beso que me enamore Con esos labiecitos así como lo pone Pasiste el amor en diferentes versiones Y desquitarme contigo estas obsesiones Dentro de mi cuarto me tienes volando mami Por todo lo alto quisiera volverte a besar No sabes cuánto estoy pensando en ti Desde que me levanto Nunca pensé que fuera pa' tanto Tú me tienes mal de la mente Que estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más, una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Una más, y una más, y una más, y una más Baby Rasty Gringo Los cotizados Cantar el niño de oro Tú sabes Estamos comandando Campón Baby Rasty Gringo Nosotros somos los cotizados DJ Pity Vamos a demostrar como se hace